Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis y vamos a trolear un rato, vamos a trolear, pero un rato largo. Vamos a hacer el bobo, pero en fin, estas cosas. Hoy no hay torneo, hoy no tenemos batallas amistosas, ni desafío, ni me apetece hacer las coronas. Hoy quiero trolear y he visto en Twitter una página, una foto donde había muchísimos esqueletos. Un millón de esqueletos encima de la pantalla. Entonces estoy aquí en sentencia con mis colegis y hemos dicho, oye lo intentamos, intentamos meter en el tablero 3000 esqueletos. Muchos esqueletos. Ah, no eres, no, si, no, que no, no tienes, no, si, no, wey, y si, y si, y si, no, abres un torneo. Venga, vale, pues eso. Yo he dicho que voy a llenar la pantalla de esqueletos. Vamos a ver qué tal sale, por lo menos que se vea bonito. Es una troleada, es una pasada. O sea, ya un día intentaré también hacerle la princesa. Es más, voy a hacerlo hoy. Voy a hacer esqueletos, voy a jugar dos batallas amistosas a ver qué sale. Y luego la princesa, a ver cuántas somos capaces de meter en el tablero, ¿vale? En esto sí que tendrán que ayudarme porque tendrán que matar alguna de vez en cuando, porque si no vamos a ir complicado. O que me tienen carnaza, carnaza, dame carnaza, dame carnaza. Así que vamos a ver qué ocurre. Entonces, sin más, empezamos. Este es nuestro troleo de esqueletos y de princesas. Bueno, vamos allá con los esqueletos. ¿Qué me llevo? Me llevo ejército de esqueletos, esqueletitos, hielo para la Coca-Cola, porque es para tirar. Lápida de esqueletos, por supuesto. Zap para tirar. Y luego me llevo extractor y espejo para primero duplicar extractores y luego duplicar ejércitos. Y me llevo rabia para los extractores para que me dé más elixir mucho más rápido. Delante tendré a Mestre. Mestre ya he hablado con él y me ha dado un truquito bastante interesante. A ver si conseguimos que salga. Así que vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está Mestre preparado. De momento ya sabéis que vamos a jugar. A quemar, a quemar, a quemar, a quemar. Hielo, a quemar zap, a quemar lo que no nos vale. Y vamos a ir poniendo elixir. Vamos a juntar elixir por este lado y vamos a tirar el esqueletito por el carril de la derecha. Trolear a ser... El aburrimiento es lo que hace, ¿no? Estamos aquí aburridos de sentencia antes del torneo. Así que es lo que hemos empezado a hacer. A hacer el bobo. Así que nada, vamos a ir poniendo de vez en cuando una lapidilla. Porque tampoco tenemos mucha prisilla. Lapidilla, prisilla. Nada, el hielo de la Coca-Cola que se nos va. El tap que se nos va. Vamos a tener que esperar un poquito. Tercer extractor. Vamos a poner extractor. Cuarto extractor. Y ahora voy a rabiar los extractores para que vaya mucho más rápido. Y ahora sí empezaré a poner lápidas. Así ahora voy a empezar a poner lápidas y a empezar a tirar zaps. Vamos a ver si podemos poner otro extractor más primero. Aquí porque ese se va a morir. Y vamos a ir poniendo otra lápida. Queda un minuto cuarenta todavía. Vamos a meterle aquí todavía, antes de que muera ese elixir. Vamos a meter lápida también aquí. Vamos a meter... Que a tirar el zap. Desecharlo. Metemos un extractor más. Y ya van siete. Vamos a meter seis. Vamos a meter seis, cinco. Venga, otra lápida más. Queda un minuto tal, con lo cual vamos a meter otra lápida ya más. Ya empezamos. Ya empezamos. Vamos a meter esqueletos aquí. Vamos a meter este aquí. Vamos a rabiar. Bien ese gigante porque va a entretener. Ahí esa congelación es lo que buscábamos. Vamos a meter más. Vamos a ver porque ahora es cuando debería de darnos todo mucha más velocidad. Muchísima más velocidad todo. Vamos a meterle ahí rabia. Vamos a meter aquí lápida. Vamos a meter este que vale uno. Vamos a meter este que vale... Ahora, ahora, ahora ahí hay que enfriarlo todo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Fijaros la foto. Yo creo que esta es la foto. Vamos a echarle rabia aquí. Esta es la foto. A ver si me lo puede congelar. A ver si me lo puede congelar. Y si no, vamos a echar todo ahí un poquito más aquí. Aquí entran más. Aquí entran más. Y ahí está la foto. Ahí está la foto. ¡Guau! ¡Qué pasada! De esqueletos. ¡Maravilla! Esqueletos por todos los lados. Vamos a ver la repe. Pero yo creo que ahora sí hemos conseguido una buena foto. Que subiré luego al Twitter porque nos aburrimos. Y para compararla con la que hemos visto de Clash of Clans. Así que vamos a ver si hemos conseguido superar esa foto. Yo creo que ha sido brutal. Y bueno, oye, pues el truco está bastante bien. Hemos llegado a juntar hasta seis extractores. Y creo que cinco de lápidas fuera parte del ejército y más. Creo que está bastante bien tirado este reto. Él ha estado bien. Lo de la rabia de los extractores es brutal. Es una buena idea. Sí, está bastante bien ahí. Bueno, 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 bueno. Ahí ya empieza lo de enfriarlos también. A lo mejor espejo. Le faltaba a él. Le faltaba el espejo. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vamos a... Bueno, luego voy a volver a echarle porque quiero echar la foto. Vamos a echar la foto. Aquí, vamos a ver. Pero yo creo que el espejo, para congelarme más, habría estado bien. Vamos a darle velocidad para echarle. Y damos una foto para subirla al Twitter. ¿Vale? Así que, de todas formas, vosotros veréis el entero, el vídeo de esto. Así que, nada. Mucho hielo, mucho hielo, mucho hielo. Jope, qué bien ha estado la furia, ¿eh? Cuando quede tal, le vamos a dar al partido uno en medio. Eso ha estado muy bien, lo de enfriarlo. Lo de enfriarlo y lo de congelar. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver cuando un zap que me ha tenido que tirar ahí. Porque si no, se lo mataba. Vamos a ver por dos. Bueno, no he podido. Bueno, da igual. Yo creo que la foto está hecha. Oye, me voy a quedar sin foto. Así que, vamos a por las princesas. Pérate que queremos hacer una segunda prueba. ¡Allá vamos, esqueletos! A ver si sale. Esta es una segunda prueba. Es decir, que si sale esto, es que la primera fue muy buena, pero no ha salido bien del todo como lo queríamos. Así que, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos y a intentar, por todos los medios, conseguir muchísimos esqueletos. Muchísimos esqueletos, como si no costara. De momento, vamos a ir poniendo extractores de elixir, que nos ha ido muy bien antes, para luego, al final, darle muchísima rabia. Muchísimos extractores de elixir. Muchísima rabia a los extractores de elixir para que vaya más rápido e ir soltando lastre. Vamos a ver, qué pena que dura poco los... Han bajado dos segundos y se nota muchísimo, porque podríamos incluso haber esto antes del balanceo. Podría haber sido brutal con los extractores de elixir. No sé si entrará toda la rabia ahí. Yo creo que sí. Hielo para el cubata afuera. Rabia aquí, que me gusta, para ver tal zap a ese hielo. Una más. Se entra bien rabiada. Entra uno más rabiado. Ahí vamos a rabiar más y vamos a empezar a poner lápidas. Vamos a poner a empezar lápidas. No sé ya dónde entra. Yo creo que ahí, por ejemplo, que se nos va a ir esta. Y este, ahí. Vamos a ver si entran todas. Sí, entran todas. Y ahora ya hay que poner lápidas. Ahora ya hay que poner lápidas, que queda un segundo... Que queda poco. Vamos a ir empezando a poner lápidas y lápidas y lápidas. Vamos a meter esta aquí también. Vamos a deshacernos de esto. Vamos a echar aquí a todo. A ver si podemos congelarlo. Empezamos con las lápidas. Uy, esa se me ha ido para el otro lado. Ay, qué pena. Pero bueno, venga. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto aquí. Esto ahí. Lápida. Más. Más. Bien por ese hielo. Bien por ese hielo que me ha echado. Bien por eso. Más. Aquí. Lápida. Bien, bien, bien. Chiqui, bien. Extractor. Esqueletos. Hay que enfriarlo. Tienes que enfriarlo. Tienes que enfriarlo. Más. Y enfriarlos ahí. Bien. Más lápida. Más esqueletitos. Más extractores. Y esto. No va a dar para más. A ver si es yo. No, ya no va para más. Creo que ha salido más en la primera. Así que nada. Nos vamos a quedar ahí. Bueno, pues nada. Vamos a ver ahora qué conseguimos con las princesas. En este. Pues en este intento. Va a ser un único intento, ¿vale? Y si no lo dejamos para otro momento. Para ver qué tal. Si conseguimos más. Así que. Vamos con las princesas. Mismo mazo. O sea, mazo diferente. Lógicamente. Espejo. Princesa. Extractor. Rabia para los extractores. Zap. Y más para quemar. Así que. Vamos allá. Vamos a ver cuántas princesas conseguimos meter en el tablero. Así que. Nos preparamos. Vamos a tirar esto por aquí. Que nos sobra. Una princesa aquí. Para ir rompiendo. Lo que vamos a intentar es romper. Las dos. Nos hemos dado cuenta tarde de los esqueletos. Que es romper en ambos lados. Las torres. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para. Realmente. Así tener más espacio. Para poder tirar. Más princesas. Y más espacio. Para que las princesas puedan atacar. Tropas. ¿Vale? Así que. Nos vamos a romper. Está pactado que nos rompamos. Dos torres. Las dos torres cada uno. Y luego así poder. Juntar más depósitos. Y más más. Ya estamos poniendo depósitos. Vamos a tirar aquí el hielo para la Coca-Cola. Vamos a tirar también. En fin. Pues nada. Vamos a ir esperando. Haciendo tiempo. Yo ya le voy a zumbar. La torre. Vale. 1-0. Muy bien. Entonces. ¿Qué pasa? Que al final también nos da. Un extra de tres minutos. En las batallas amistosas. Lo cual va a hacer que. Nos puedan. Podamos. Meter. Más princesas. Al final esto se trata de eso. De meter. Más princesas. Más tiempo. Más princesas. Él me va a romper esa. Yo ya le voy a romper también. La. La suya a la derecha. La. El gigante sabe si me puede romper. Voy a ir quemando ya tropitas. Voy a ir quemando aquí el hielo de la Coca-Cola. Voy a ir quemando más. Venga. Esa rabia ya para los extractores. Él me va a romper. Sí. Le queda 16. Me va a romper. Yo voy a intentar ya. Con esos duendes con pincho. Intentar llegar también y romper. Así que vamos a ver qué pasa. Queda un minuto 15. Con lo cual vamos a empezar a ir poco a poco. Metiendo todo. Metiendo todo. Metiendo. Depósitos y depósitos y depósitos. Tira ese zap. Ahí. Un minuto. Y ahora es cuando hay que ir deprisa. Porque empezamos con las rabias. Empezamos con todo. Vamos a meter más. Vamos a meter otro depósito. Vamos a meter ya. Tiro el zap al hielo este que viene. Muy bien. Vale. Y empezamos ahora. El esqueletito. Venga. El hielo. Muy bien. Queda mucho tiempo. Con lo cual nada. Empezamos ahora. Una princesa. Dos princesas. Esperamos. Esperamos. Tres princesas. Cuatro princesas. Vamos a ver hasta donde llegamos. Rabia. Otro depósito más. Tiramos el hielo. Él me tira bien. Él me tirado. Él me tira ahí. Perfecto. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a ver que si conseguimos meter más de diez por lo menos. Cuidado con esos esqueletitos, Luis. Voy a echarle los duendes. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Zap para que salgan. Ocho. Ocho. Que me estaba haciendo daño. Ocho. Nueve. Diez. Empezará esto. Esa es empezar un concurso de flechas. Ahí fijaros. Las flechas como van tirando ya. Diez. 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 Once. Doce. Ahí va la doceava. Quedan dos minutos cuarenta. Wow. Ese se lo comen al gigante ya. Fijaros como se comen rápido al gigante. Entonces. Trece. Catorce. Zap. Catorce. 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 Rabia aquí. Catorce. Quince. Dieciséis. Nada. Esto va a estar muy lejos de cualquier récord. Pero bueno. Más o menos. Nos podemos ir haciendo a la idea. Dieciséis. De cómo tengo que hacerlo para la próxima o para cuando intento. Diecisiete. Dieciocho. Dieciocho. Y el problema es que el de enfrente os está listo. Ahora. Fijaros. Dieciocho. Dieciocho. Empieza a darle. Dieciocho. O me tiras algo. O esto se acaba. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. En cuanto se descongeles acabo. Fijaros. Wow. Veinte. Madre mía. Veinte. 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 A ver si consigo meter dos más. Veintiuna. Veintidós. Pero nada. En cuanto se descongele. Van a... Solamente un zurriagazo hace falta mirar. Wow. Se acabó. Veintidós. Eh... Arqueras. Ahí lo tenéis. Foto. Y oye, pues... Eh... Nada más. O sea, me parece que está bastante bien. Está troleada. Divertida. Veintidós. Creo que lo puedo hacer mucho mejor. Pero va a ser en el próximo capítulo. Así que nada más. Decidme con qué troleo. Qué os ha parecido. Y si os ha gustado. Like. Y compartid. Muchísimas gracias chicos. Adiós. Adiós. Adiósito. Adiós. Adiós. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luís. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luís. By Mr. Luís. By Mr. Luís.